Mamá, 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 mamá Di mamá, di mamá, di mamá, ¿cómo dijiste? ¿Y cómo dijiste? Di mamá, ¿quieres agarrar el teléfono? ¿Tú quieres agarrar el teléfono? Mamá, mamá, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Di mamá, papas para mamá, las quemaditas para papá ¿Qué estás haciendo? ¿Qué voy a hacer, picos? Vamos, una, dos y... Una, dos y... Di mamá Di mamá Di mamá Di mamá, anda, dilo, dilo, yo sé que tú sabes decirlo, dilo Mi mamá Mi mamá Mi mamá Di mamá Mi mamá Papas para mamá, las quemaditas para papá, sí, mamá, mamá, mamá. No, ya no.